Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claro gracias a la vida que me ha dado tanto me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amada gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha y quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio, mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto yo distingo 이� acids que loservos que me av cuenta me ha dado tanto comoyou loacio a la vida que me ha dado tanto taladona de todos comois si mi y no lo races tanto un alimento tú tus aqui quien lo has dado 타 ¿mgrado con miacer? el mar 있�ísimo ya overlano se puede abrir con miacer Sonra Oh, 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 oh